Hola que tal amigos de orden papel y tijera estamos en carnaval y os voy a enseñar cómo hacer estas máscaras para carnaval para o fotocall de estos de bodas de fiestas de fin de año de lo que queráis os voy a enseñar cómo hacerlas muy fácilmente y con muy pocos materiales esto en realidad está hecho por una compañera de trabajo que se lo curró todo ella para su boda e imprimió estas máscaras y otras más que os voy a enseñar ahora la foto para el face del capitán américa que se rompió un poquito el palo esto era más para niños porque eran más pequeñas está de los simpson borracho y luego ésta salió un poquito pequeña pero bueno noches de desenfreno y mañanas de ibuprofeno pues eso para fiestas de ahora se hace fotocall para todo y bueno pues yo os voy a enseñar una manera muy fácil de hacerlo lo primero que haremos es imprimir plantillas para estas máscaras yo he ido a internet a pinteres y me descargado algunas por ejemplo bueno esto es un papel normal estos que vinieron unas niñas a casa y le pintaron los ojos pero como los ojos luego se tienen que recortar pues no hay problema de jules de este cartel por ejemplo para fiestas si ya saben cómo soy para que me invitan esto es de un vídeo famoso que se hizo aquí siempre lloró en las bodas que vivan los novios esto se lo imprimió ella para para boda en el caso de específicamente para boda pero bueno pues puede ser cualquier cosa después podemos hacer también accesorios para el resto de la cara como son súper labios que éste es aún más fácil ahora os lo enseñaré pasa que me han salido muy grandotes demasiado los haré un poquito más pequeños y súper bigote antiguo aquí tenemos a un chihuaca súper chulo y como el último de última moda ahora es sonic por lado está simulacro de máscara de sonic que está un poco de lado pero bueno es un poco como era el personaje entonces vamos a hacer esta como ejemplo y vamos a hacer unos labios yo os voy a enseñar las dos maneras porque ésta se hace de una manera que está sin pintar y ésta se hace de otra vale pues bueno como os decía necesitaremos estas plantillas que las he descargado y las siempre si yo tengo una impresora wifi desde el móvil me lo he descargado y lo ponéis en un usb cualquier sitio que tengan impresoras copisterías o así se lo pueden hacer después necesitaremos palos yo los he cogido gorditos todos he comprado en un bazar podéis encontrar en cualquier bazar perdonad el ruido a ver aquí tengo uno porque mi compañera los cogió más finitos y algunos se le han partido y claro si se parten quedan en punta y esto es peligroso entonces yo los he cogido estos más gorditos y lo más importante que vamos a necesitar además de unas tijeras claro son goma eva un blog de goma eva pero en este caso con adhesivo este adhesivo pega muchísimo y lo que vamos a hacer es pegar o aquí la plantilla o pegarla encima de esto y poner el palito por el por dentro ahora lo vais a ver en la mesa muy fácil les venían aquí las láminas de goma eva tamaño verde por 30 grosor 2 milímetros y muy importante que ponga adhesivas porque si no vais a tener que pegarlo vosotros o hacerlo con dos y pegarlo entre medio y esto es muy muy cómodo ya digo esto lo descubre mi compañera y me lo enseñó y bueno pues gracias mirche por la idea y yo pues os lo comparto con vosotros pues bueno espero que os guste y empezamos bueno como os decía pues para los labios los hemos recortado y un poquito más pequeños de lo que era y ahora los vamos a dibujar aquí en la goma eva aprovechando todo lo que podamos bueno hemos puesto protección porque ahora vamos a cortar con con cúter esto bueno y ahora lo único que vamos a hacer es separar un poquito el papel y ponerlo por aquí debajo ponemos por el medio se puede poner a un lado y en este caso lo voy a poner en medio con cuidado esto pega muchísimo lo levantamos y ponemos el papel apretamos bien si no encontraseis goma eva adhesiva se puede hacer con goma eva normal y pistola de silicona o silicona fría yo creo que también debe pegar con silicona fría pero si no con silicona caliente pero es que esto ya estaría también se puede hacer sin sin recortar esto porque también queda la forma del labio también queda bien pero como bueno la plantilla esta lo llevaba y ahora os enseño cómo queda bueno ahora vamos a hacer la de la máscara de sonic en este caso como tengo esta azul esto va a quedar por la parte del revés esto lo he sacado de unas máscaras que vendían que estaban agotadas por cierto y tiene los ojos aquí de un niño que se los vamos a recortar pobrecito pero es la única que he encontrado de sonic vamos a ponerle unos clips primero mira que clips más chulos que tengo porque soy la tonta papelería y ahora vamos a recortarlo ya esto no lo recomiendo esto no lo he hecho con cúter que sería más rápido porque como es donde está el papel que se tiene el adhesivo al hacerlo con cúter que me ha pasado un poco en los labios se levanta un poquito el papel con lo cual queda la pega al aire entonces es mejor hacerlo con tijera esta es muy fácil de hacer con tijera porque está muy muy marcado muy bien marcado y luego se puede además repasar con una tijera más pequeña si hace falta lo volvemos a sujetar con el clip para que no se nos desplace bueno pues ya tendríamos recortada quedaría así bueno yo me he marcado la medida de los ojos más o menos pero si es para un niño se puede hacer más pequeño y claro si yo hago los ojos aquí esta criatura no va a ver nada pero como es para ponérselo por encima tampoco pasa nada pero si lo queréis como máscara por ejemplo que lo quisiera es poner con unas agujero y una goma se tendría que tomar la medida de los ojos y en este caso sería pues por aquí y aquí más o menos para poderlo llevar pero como yo lo quiero para hacer así voy a dejar solamente este ojo para que se pueda ver por uno y ya está vale ahora borraré estas marcas y ahora sí vamos a quitar el papel todo entero excepto esto de aquí que es por donde vamos a poner el palo no toquéis mucho porque esto pega un montón y ahora ya a ver si nos cuadra bueno aquí se nos ha ido un poco ya no lo puedo despegar porque esto pega mucho entonces lo que haré es por donde me he pasado un poquito será recortar lo que sobra veis aquí mismo ya me ha quedado un poquito de goma eva más que nada porque esto pega si no no la quitaba porque como es azul esto lo encontré en un bazar grande de esos que hay de esos chinos pero que venden cosas de decoración y que tienen mucho material de manualidades porque lo busque en algunas papelerías de estas online y así adhesivo no encontré vamos a coger el palo y lo vamos a poner veis por aquí vamos a levantar esto entonces esto queda pegado con lo blanco pero como lleva goma por se sale un poquito y lleva goma la verdad es que queda todo absolutamente pegado y así quedaría nuestra máscara que ahora os la voy a enseñar puesta en este caso sería lo mismo si quisierais hacer una máscara así muy fácil también mi amiga lo que hizo fue recortar el papel esto es la máscara de papel esto ponerlo en el adhesivo entre el adhesivo y lo que es la goma eva en sí y este papel pegarlo encima con con cola de papel es otra manera bueno pues aquí tenemos el sony casi que me puedo ver por aquí por un ojo pero que esto claro no es una máscara para llevarla como os decía con goma con lo cual sirve aquí tenemos un de la guerra de las galaxias que no me acuerdo cómo se llama r2 es este no me acuerdo bueno es igual y los labios tendríamos el bigote también hay máscaras para hacer aquellas de carnaval a mí la que más me gusta es la blanca nieves de toda la vida oye mira además es que quedó bien y todo bueno pues hasta aquí el vídeo espero os haya gustado hacía mucho hacía manualidades a ver si me pongo un poco a ello hay gente que le puede gustar mucho las cosas de orden y nada lo de manualidades pero mi canal es así y yo traigo un poquito de todo pues nada si os ha gustado regalarme un like que me ayuda si queréis compartir pues para que otras personas puedan ver cómo se hace pues también me ayuda y de paso pues enseñamos a otras personas y aquí me despido nos vemos en otro vídeo de orden de papel o de tijera adios amigos y